Ahora que estuve en México la semana pasada, estoy buscando los convenios, ya me reuní con el delegado del SST para efecto de conveniar los recursos. Acabo de estar en México, espero que vengan pronto. Queremos nosotros lanzar la obra ya que estemos en disponibilidad de los recursos, porque no podemos iniciarla mientras no tengamos el recurso federal o el estatal.